¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Pero es que es tu portero de ****! ¡Me jodas, Manuán! Yo cuando tenía 14 metí a gol en todos los partidos. Y hasta me llamó el Manchester United. Quieres jugar para nuestro equipo. Yo me acuerdo que el Real Madrid me llamó, que me quería contratar, pero yo era un partido, me la cimé en la muñeca. Pero es que en Europa hace mucho frío, yo era... Todos me estaban llamando, todos los equipos me estaban llamando. Porque yo dije, mucha presión de coger el Ronaldinho mejor. Vayan a buscar el Ronaldinho porque mucha presión. Saludos a todos, espero que les haya gustado el video. Compártanlo y además por venir.